Una verdadera fiesta política se vivió la tarde de este jueves en la capital cesarense a cargo de las mujeres amigas del progreso que respaldan la candidatura de José Alfredo Géneco al Senado. El evento se desarrolló frente a la sede política del candidato U17 y contó con la presencia de más de 3.000 mujeres que ratificaron su respaldo al senador de la llave del progreso. Una de las lideresas asistentes a este encuentro dijo lo siguiente, abro comillas, además de ser una gran persona, es un político al que podemos encontrar y pedir apoyo con la confianza de que va a gestionar para ayudar a nuestras comunidades, cierro comilla. Además de ser el coautor de la ley que amplió de 14 a 18 semanas la licencia de maternidad, José Alfredo Géneco se ha comprometido a impulsar la ley mujer rural que propone incentivos tributarios para empresas dedicadas a actividades agropecuarias que contraten dentro de su personal a mujeres mayores de 35 años y que durante el año de pandemia hayan demostrado la pérdida de su empleo.